Vallenatos de Siempre, lo nuevo del Trío de Oro. Los hijos de Sergio Moya Molina, espéralo. Los hijos de Sergio Moya Molina, Trío de Oro, lo mejor del vallenato en guitarras. Los hijos de Sergio Moya Molina, Vallenatos de Siempre. Lo esperado por todos, Vallenatos de Siempre, Trío de Oro, los hijos de Sergio Moya Molina. Como se ha pasado el tiempo tan deprisa, parece que fuera ayer mi primer canto. Pronto. Espere lo nuevo del Trío de Oro, los hijos de Sergio Moya. Vallenatos de Siempre, el mejor vallenato clásico en guitarras. Con el Trío de Oro, los hijos de Sergio Moya.